Cosas que no sabía es de zombies. En Kid Other Totem de Black Ops 1 íbamos a tener un zombie especial, un miniboss, al igual que el ladrón del Pentágono, el astronauta de Moon o George Romero. Este zombie llamado el Ingeniero aparecería en ciertas rondas para intentar acabar con nosotros, tendría bastante vida y funcionaría un poco al estilo de George. Este iría caminando hacia nosotros hasta que le disparásemos y entonces entraría en un modo frenético de ataque indiscriminado. Al final decidieron que era mejor no ponerlo y dejar simplemente la ronda de perros. Igualmente este enemigo lo podemos llegar a encontrar en el modo de Adops Arcade y su arte conceptual en el terminal del menú principal.